Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, soy Leviator y estamos aquí en Sticks Hearts of Darkness, continuando un día más. En el anterior episodio escapamos de la horrible cárcel de Correngar y ahora nos encontramos de nuevo en Zoven, en nuestro escondrijo. La excapitana de Matanza, porque lo ha dejado, no nos ha engañado, sino que no obtiene el pago porque se lo han robado dos señoritos, así que vamos a devolverles... bueno, devolverles no, vamos a matarlos. Tras subir de Correngar dejándose dirigirlo abandonado, Heldin se une con Sticks en Zoven. En su ausencia, dos de sus antiguos colaboradores, Jack de los Largos y Arlok, han aprovechado para disolver el pelotón Matanza y a subir en la dirección del gremio. La corrompida hermandad que dirige Zoven con mano de hierro. Sticks tiene razones de sobra para estar furioso con esta pareja, además de robarle las reservas de cuarzo a Heldin que había permitido como recompensa, ha introducido en Zoven armas de ese material, lo que amenaza a convertirse en un riconcito de paraíso en un infierno para trasgos. Puede que Sticks no tenga ninguna posibilidad de recuperar a Lampar, pero aún así tiene una suculenta recompensa al alcance de su mano. La venganza. Y vamos para allá. Decía el juego que si matas objetivos, que sí que son... ¡Oh! Lo cogió. ¡Madre mía! Vale, ahora sí que hay armas de cuarzo. Hay un montón de cosas que si matas objetivos que son de la misión, no te resta para el 100% de asesinato, así que no tenemos que preocuparnos. Si hay que matar a estos dos, que digo yo que habrá que matarlos, si hay que matar a estos dos no pasará nada porque los matemos. O sea, no me va a restar el... ¡Uy! ¡Ojo! No me va a restar. Hay que tener cuidado. Bueno, como igual... A mí realmente no me molesta porque... Como igualmente, si fallo tengo que repetirlo. Que por cierto, hay un botón de cargar rápido. Lo he encontrado. Es F9. ¿Qué pasa? Que es el mismo botón que tengo para grabar en OBS. Entonces si le doy... ¡Mira! ¡Anda! Este nivel ya lo hicimos. Que es el mismo botón que tengo para grabar en OBS. Entonces si le doy, voy a... A dejar de grabar. Entonces no le puedo dar. Es un asco porque sí. O sea, con F5 guardas, con F9 te cargas. Entonces así es de rápido. Pero tendría que cambiar el atajo y luego se me olvidaría y... Pero sí, haciendo F5, F9 lo haces muy rápido. O sea, carga rápido y carga absurdamente rápido, ¿eh? O sea, es maravilloso. De hecho, a lo mejor para la siguiente... Para la siguiente sesión sí que me lo pongo. Vale, esto me suena un montón. Vale. Tenemos el dardo ese. Vale, a ver si este no te da a ti. Vale, vamos. Vaya ahora. Ojo, cuidado. Me va a ver este, ¿verdad? Uy, no me ha visto. Oh, vale, vale, vale. ¿Ves? Esto lo haces tan rápido con F9... Que estoy por... Hasta parar un momentito ahora y cambiar el... Mira, vamos a cambiarlo. Venga, a ver. A ver, un momento. Solo tengo que ir configuración, atajos... Y este en vez de F9 poner, yo que sé, F12. Y este poner F12. Y ya está. Aplicar, aceptar. Y ahora si le doy F9... Mira, ¿ves? Me muevo y le doy F9. Hace... Pup. Así de rápido. Y vuelve. Y en teoría no ha dejado de grabar. Carga todo porque... Ahora carga todo pero es mucho más rápido. Hay algo roto en el Reino de Solven. Los esticos van a sacar el... Ay, me he dejado el token, ¿verdad? Sí. Me he dejado el token de arriba. Para que es por donde vine y tal. O sea, todo esto es la primera parte de la misión. Ay, pero me he dejado el token, que asco. Jaja, F9. O sea, tarda en cargar lo mismo que el este, pero no tienes que darle a escape y al otro. Luego ya me cambiaré otra vez el atajo para grabar con F9. Hay algo roto en el Reino de Solven. Ahí está. Guardo. A ver, vamos a ir por arriba creo yo. Porque por abajo como que... No. Es complicado. Bueno, tengo los cuchillos de... De envenenamiento. Que en teoría... No me... No matan. En teoría los cuchillos de envenenamiento no matan. Sino que... Sino que... Como que ponen malo. Así que voy a probarlos. Vale. Voy a probarlo. A ver que... A ver como lo hace. Porque si lo mata lo... Recargo a partir de esta. Pero si no... Puede estar muy guay. Mira lo... No lo mata. Lo deja completamente... Inhibido y puedes pasar por delante y todo. Oye pues maravilloso eso eh. No lo mata eh. Lo deja inhibido. Perfecto. Perfecto. Y por bastante tiempo. Mira ves. Por un buen rato tienes inhibido. Oye pues es muy bueno eso eh. Perdón. Me están hablando de... De la matanza. Pero esos dos no tienen nada para mi. Pues puede venirme bien eh. Eso de... Me acuerdo de esta zona tío. O sea what the fuck. Me acuerdo de esta zona. Que para pasar tuve que hacer bilguerías. Creo que... Si voy para arriba. A ver si por aquí se puede y todo. Hombre. Está guay. Que como ahora... Repites todos los niveles. Si se te... Si te acuerdas puedes hacer... Buscar otros caminos. Este se va a girar creo yo. Tampoco vamos a spamear lo de los dardos venenosos. Que aunque podemos hacerlos y tal. No lo vamos a spamear. Pero si. Por fin un dardo que puedo... Que puedo usar. Está bien. Está bien. No lo había pensado. Pensaba que dardo venenoso también mataría. En plan. Sería otro crafteo más barato. Que un dardo normal. Pero... Que mataría. Pero no. 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 Si no mata está genial. Si es literalmente el mismo nivel que hicimos. La parte de zoven. Vale. Ahí está el cuarzo puro. No tiene que quedar mucho de juego. Y me baso en el cuarzo. Porque ¿cuánto de cuarzo hay? Cinco. O sea. Arrea. ¿Cuánto de cuarzo hay? Hay cinco de máximo de cuarzo. Porque es el número de cuarzo que... El número de habilidades... De ramas de habilidad que hay. Entonces si llegas a cinco de cuarzo... Por eso yo opino que no debe haber mucho más. Y este es el tercero. ¿Este es el tercero? Este es el cuarto. Este es el cuarto de cuarzo que... Que se puede conseguir. Así que... Supongo que... Volver. Hacer todo el camino de vuelta y ya. Eso serían otras cinco misiones. O son diez misiones. Hay diez misiones. Me baso en números aproximados. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Porque ese tío está mirando hacia acá. Y este hacia allá. A ver. Supongo que existirá la forma... Creo que hay otra... Tiene que haber otra forma. Existirá la forma de tirar esto ahí. ¿Para que solo afecte a ese tío? Perfecto. Y vosotros... Oh, vale, 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 vale. Y decir, vosotros mirad ahí. Vale, pero es que este tío está mirándolo directamente. Está directamente mirando al cuarto. Y si le tiene un cuchillito, el otro se va a poner nervioso, ¿no? En plan, ha visto un hermoso cuchillito volando a la cabeza de un tío con el que está hablando. Vamos a dar por hecho que no le va a hacer gracia, ¿vale? Aún así, esta parece una buena idea, ¿eh? Vamos a poner una cosa ahí, ¿eh? Vamos a ver si puedo venir aquí. Sí. Ahora. ¿Ese maldito segundo, ese maldito segundo que han tardado en, 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 en... Ahora. Ah, tío, ¿en serio? Es que el cuarzo te lo ponen de una forma súper complicada. Si no puedes matar a nadie es súper complejo. Está lo de arriba. No, pero... Pues esto es un poco tontería. Vale, vamos a intentar ahora. Toma ya. Toma ya. Vale, por favor, por favor, por favor. Tengo que guardar la partida, por favor. Relájate, relájate, relájate. Me meto, me meto, me meto. Ya está. ¡Uh! Hecho. Ahora. Venga, va. ¿Vais a decir que el cuarzo no está o qué? Quiero oíros decir que es que el cuarzo no está. En serio. Nah, es que, es que, es que, es que, es que si te quedas ahí, colega. What the fuck do you want me to do? Bueno, pillé al cuarzo. Ay, y se me olvida darle a cargar rápido. Se me iba a olvidar. Amigo, sal de ahí. Así me gusta. Tengo la vida a tope. No me, no te puedo robar, así que me voy. Me llevo el hierro. Que es muy útil. Eso lo dejo. No me sirve de nada. Y me voy. Hasta luego. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. He robado el cuarzo y al resto no me interesa. Vale. Bueno, ya no me quedan cuchillitos envenenadores, pero, oye, genial. Le da un buen uso, ¿eh? ¿Qué fue eso? Ahí abajo. A mí está bien abajo, ¿eh? ¿Dónde está? Ven para acá, maldito. Dime con quién andas. Uy. Ahí creo que no llego, ¿eh? Efectivamente. Ah, sí. Vale, vale. Cuéntate que ya sé hablar. No, creo que no sé hablar, ¿eh? Uy, hola. Es que quiero... Tengo que venir por aquí, ¿eh? Si no, no... No parece haber forma. ¿Y dónde está? Está realmente en esa sala. Me cago en la leche. Esa sala está pequeña. Veña. Veña. Ustedas, por favor, ¿podéis meter más guardias? En un... Ah, mira, este está dormido. Ah, este está dormido. Pues que ahora sí hay un montonazo de veña, vago. Tres metros. No me fastidies que está arriba, ¿eh? Vale, es ese. Hay que matarlo. Vale. Te lo hice fácil. ¿Sabes qué me gustaría? Bombas de humo, tío. Si no, no voy a poder hacer esto. ¡Ostras! Que no tengo daga. ¡Que no tengo daga! ¡Oh, mierda, coño puta! Que no tengo daga. ¡Ostras! Que no tengo daga. ¡Ostras! Que voy sin daga. Tiene que ser un virote. Tengo que hacerlo con virote, claro. Que voy sin daga. Madre mía, estoy loco. Pues tiene que ser un virote. Directo y a bocajarro. Un virote. Que voy sin daga, tío. Ni lo había pensado. Que voy sin daga. Que no tiene beneficios, pero soy como muy guay. Así que voy sin daga. ¡Ay, ay! Lo tenía ahí, lo tenía ahí. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡No! Legal que no era. Porque Steve no sabe apuntar. Lo tenía ahí en un momento. O sea, lo podría haber tirado. Hubiera muerto delante de su cara, pero me hubiera ido. ¡Ostras, qué asco! ¡No! ¡Ah, me lo tengo que poner! Vale, 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 vale. ¡Uh, lo mato, eh! Lo mato, lo mato, lo mato. Me asomo y lo mato. Lo tengo a tiro. ¿Qué? ¿No me hace falta nada más? ¿Lo tengo a tiro? Asomo y lo mato. Mira, vamos a ver. ¡Hop! Hasta luego. Y no me bajan a esta porque ahora van a ver el cadáver y se van a poner nerviosos, eso sí. Pero eso es inevitable. En plan, me voy a alejar un poco. Sí, sí. Ah, solo tú. Bueno, pues te hacen como poco caso. Entre poco y una poca mierda de caso. ¿Dónde está? ¡Un prensito para el que agarró a ti! ¡Oh, no me importa! Una recompensa para quien lo encuentre. Ya me empiezo a venir. Poco a ver, vergüenza que tenéis, eh. Ninguna. Venga, va. Si no me vais a encontrar. Ojo, ojo cuidado, eh. ¿Ves? Ha mirado ahí. Ah, ya está, ya está, ya está. Han envainado. Vale, hay que meterse ahí, eh. Ahora viene lo peligroso, que es meterse ahí. Claro, matarlo a esa distancia no era peligroso. Lo peligroso es meterse ahí ahora. Jope. Porque ya están nerviosos. Creo que voy a salir y dar la vuelta y entrar por la ventana, eh. Creo que me parece bastante más factible. Dar la vuelta y entrar por la ventana y ya está. Total, aquí quien hay dos. Estos despistados. Uy, que problema. Eh, está encerrado. ¡Ojo! Vale. Pues es que ya he matado a Jack. O sea, a lo mejor el prisionero lo mata por su cuenta. Eh, espérate, que estoy haciendo el imbécil. Espérate, que por aquí no se puede bajar, ¿verdad? Estoy haciendo el idiota yo. Por aquí no se puede bajar. O sea, ni ventana ni leches. Aquí no se puede bajar. ¡Ostras! ¡Pero cómo entro! Pero, tío. ¡Madre mía! ¡Pero cómo entro ahí! ¡Cómo entro ahí! ¡No puedo entrar ahí! Otra vez, se me olvidó de dar la F9. Eh, ¿cómo entro ahí, tío? Hmm, ¿por arriba? ¿Por arriba puede ser? ¿Para fuck? ¿Por qué? ¡Ostras! Pero puede haber más gente metida en este sitio. ¡Me cago en la leche! Lo he llenado, ¿eh? Debo haberlo llenado yo. Ha sido esto culpa mía. Lo he llenado yo. ¡Pero es que está petado! Este tío estaba dormido y era hasta despierto y nervioso. Bueno, pero el patrón es el mismo, ¿no? O sea, que si distraigo a este tío... ¿Cómo? La pregunta es cómo. Pasando invisible. No se me ocurre otra. Si no paso invisible, no puedo meterme aquí, ¿eh? Es que está ese tío parado. Antes estaba dormido y cuando estaba dormido, vale, puedes pasar. Pero es que ahora está parado. Y todo porque soy imbécil y no me pongo daga, ¿eh? Todo esto me pasa por imbécil y no ponerme daga. Porque soy gilipollas y no me he puesto daga. A ver, con daga también me parece que es complicado matarlo, pero... Pero podríamos haber jugado antes. No, es que por arriba no hay nada. Por arriba está el barril ese si quieres matar más gente, pero... El barril ese es bueno. Tírasela a esta y todos muertos. Ya digo. Este juego, si quieres asesinar a todo Dios, te da unas herramientas increíbles. Pero si quieres ir a sigilo... A veces te deja un poco en las bolas, ¿eh? Hay que lo normal, pero... Pues vale, nada, tengo que pasar ahí invisible. Me voy a tomar un buen ámbar. O sea, voy a guardar. Me voy a tomar un buen ámbar. Y así me dará para pasar. De hecho, me puedo hasta quedar quieto. Si me quedo quieto, no me cuenta el ámbar. Ah, y si camino despacio tampoco. Ah, maravilloso. Bueno, no sé. Supongo que solo por un rato. Uf. Me salvé. Y ahora me voy por la ventana. ¡Es que no hay nada! ¡Ya haré, ya haré! Vale. ¡Oh, sí! Hay una forma. Venga, hasta luego. ¿Qué ha escogido como prueba de su muerte? ¿Una oreja? Que sea una oreja, por favor. Vale, que irá por el otro. El prisionero no me lo marca como misión secundaria, así que no me interesa. Vale. Arlock. Pensaba que ponía Adblock. No sé por qué. Tú, quita de ahí. Es que te quites de ahí. Gracias. Uy, me suena a este sitio. No he cogido ni un solo token, eh. En plan, ni uno solo. Vale, me voy a hacer de estos. ¿Cuestan uno de hierro? Madre mía, maravilloso. Vale, esa es la trampa de la mina del suelo, pero tampoco la voy a hacer. Vale, me hace un poco de ámbar. Y ya estaría. Oh, ¿en serio? Ostras, pues acabo de guardar. Ya haré, ya haré. Ya sé. Más me vale meterme en el armario antes de que tal, porque si no tengo que... Si no, tengo que repetir, eh. Bastante. Porque... Hostia, pues no. Ostras. Me lo hace invisible. Ostras, no tengo ámbar. Ostras, ostras, ostras. Creo que le ha cagado muy grande, eh. Creo que le ha cagado. He guardado en un... Ostras, he guardado en un bucle. Sabía que me iba a pasar. No, creo... No he llegado suficientemente rápido a... Ah, sí, sí que he llegado. Vale. Vale, voy a guardar aquí. Vale, ahora. Lo ha dicho, lo ha dicho. Master of Shadows. Lo ha dicho. Vale. Vale, vamos para allá. Estos barriles convenientemente puestos. Vale, Arlock hay arriba. Me suena todo esto. Podríamos probarlo. No parece la mejor de las formas. Desde luego que no. Pero, al menos... Pasas bastante lejos de la gente. ¿Y los rayitos? ¿Para qué? Me cago en la leche. Cuanta gente. Vale, ahí hay veneno. Hay ámbar. Mucha gente. No, 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 no. Uh. Ojo, cuidado. No, me va... Me ve. ¡Al! Es que hay mucha gente, tío. Hay un montón de gente. Si pudiera matar... Bueno, si pudiera matar... También me vería un poco desnudo porque... Tampoco es que me pueda... Poner a matar gente aquí, eh. Tampoco es que tenga la posibilidad. Ahí va. Ahí me están viendo, vale. Ya. Madre mía. Es que está llenísimo esto, eh. Ah, puedo ir bajo la mesa. Y olvidarme de... Del ámbar. ¿Dónde hay que ir? Hay que ir para arriba. Vale, ¿cómo subo? Sin ir por ahí. Porque quiero evitar esa zona cuanto... ¡Oh! ¡Anda, mira! Mira. Vale, 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 vale. No, no, no. Le tenemos ahí. Vale, 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 vale. O sea, no es que esté ahí arriba. Es que está aquí. En esta sala. Oye, pues también puedo sacar un proyectil, pegarle y largarme de aquí, eh. No es... No es... No es tan... No es tan... No es tan... Imposible. Solo tiene que venir, ¿vale? Porque está por aquí. Entonces ahora cuando esto... Me pongo bajo la mesa y cuando... Mira, es este, ¿no? Este es Arlock. Tengo cuchillitos, así que bien. O sea, me meto aquí. Es este, ¿no? Arlock. No. Era el que venía por aquí, ¿no? Yo lo mato. ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Uh! ¡Yare, yare! ¡Dase! Reuniré con Glederín. 162. Venga ya. O sea, hay que volver... Literalmente... Literal... No, claro. Claro que no era nada. Literalmente hay que volver hasta donde estaba. ¿En serio? Supongo que ahora habrá un montón de gente nerviosa. Quizá ahora van a volver a... A detectarme. O sea, ahora van a decir... Ey, hay alguien por aquí. Mareando la perdiz. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Uh, uh! Como que les ha importado bastante poco lo de Arlock. O sea, no... No se puede guardarme de una amenaza. ¿Quién me está amenazando? No me está amenazando nadie. Es que me la quiero jugar y tirarme ahí abajo, pero... Pero claro, no pudiendo guardar, la cosa cambia. ¡Ay, un token! Madre mía. Desisto, ¿eh? De los tokens. No me deja guardar. ¿Será que han visto el cadáver por allí y ya no me afecta? Estoy suficientemente lejos para que no me afecte. No tendría sentido, ¿no? Aún así me lo dirían. Por aquí. ¿No? ¡Ajá! Esto era. Ahora. Se les ha pasado la tontería del cadáver. Sí, sería eso. Sería que han visto el cadáver. No. No quiero hacer ninguna de las dos. Lo de la trampa en la alarma es muy buena idea, ¿eh? En plan, pones una trampa en la alarma. Y ya cuando... Creo que el sonido este, el mmm, que hace Stix, es por los tokens. Porque me puse lo del olfato. Y ese mmm, se entiende que es olfato. Se entiende que ha olido algo que le gusta. Ergo, doy por hecho que ese mmm me detecta donde hay un token. Y eso es bueno. Vale, con armadura. Ojo, cuidado. Ojo, nieve. Cuidado, barro. Es que llevan armadura. Y no soy capaz de darle al F9. Porque, no sé, tengo retraso o algo. A ver si puedo cruzar hasta aquí. Vale. Está lejos, ¿eh? No, no, no está cerca. O sea, es literalmente dar la vuelta entera. Ese mmm... A ver, pasamos. Oh, hay un token. Me pareció ver un token. Ahí va. No me mires, amigo. Está bien. Puedes permitirte no llevar daga mientras lleves cuchillitos. Aunque creo que me pondré daga. Por los loles. O sea, no voy a ser tan imbécil de no llevarla. Solo por... Porque mole. Porque podría haber solucionado eso bastante más eficientemente. Ahora no puedo coger esto. A ver, un momento. Vale, ahora. Este se ha ido para allá. Mola ver los pasos. Mola ver a dónde han ido. Me voy a meter... ¿Dónde me meto? Uy, aquí. Ya salgo por ahí. Maravilloso. Maravilloso. Vámonos. Sí, estamos volviendo, ¿eh? Aquí es el sitio este y tal. Sí, estamos volviendo. Bueno, está bien. Eh, un token. Aquí abajo, supongo. No había una... O sea, no estaba la opción de verlos, ¿no? Directamente. De ver el token a través del... Verlo como tal. No, pero... Pero sentirlo. Sí. Estar aquí dentro. Probablemente. Uy. Nah, es que... Obviamente si te toco. Ya si te toco, pues hijo. Con un buen análisis de la trayectoria. Las patrullas, la trampa de ácido puede convertirse en un arma formidable. No te lo digo yo. O sea, no te digo yo que no. Parece buenísimo. Pero no es mi rollo. Mi rollo es el sigilo, perra. ¡Ay! Vaya por Dios. Me ha visto desde... Desde su casa. Todos mis compañeros quieren saltarse la práctica de... Cierta asignatura. Porque como no puntúa... Yo digo, hermanos. ¿Qué no veis que es importante? ¡Uh! Ahora no me ha visto. Eh... ¿Llego? Yo creo que llego. P.E.K.K.A. Bueno, P.E.K.K.A. Yo qué sé. Hace lo mismo que... Pensaba que no. Por eso pensaba que sería más corto. Hace lo mismo que Master of Shadows. Que es repetir niveles en la otra dirección. De hecho este ni siquiera ha sido en la otra dirección. Ha sido el mismo nivel de arriba abajo con la... Con el plus de los Guerreros Matanza. Pero... No sé lo que decir. No me gustó... A ver, me gustó... Lo justo. En el anterior Stix. Y aquí, pues... No sé. Lo justo. Que es que repitas el mismo nivel... En la otra dirección. Para... Para así ahorrarse niveles. O sea, poder hacer más. ¿Dónde es? ¿Cómo subo, tío? Esta es como voy para allá. Yare yare das, eh. ¿Cómo llego? Sin tener que... Pues nada. Subo por arriba. Lo que tú digas. Eso es el musgo, ¿no? ¿No me haría daño? ¡Hola, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! No me mataba, eh. Yo creo que no me mataba. Yo creo que no me mataba. Pero bueno. Vamos a decir que sí. ¡Hola! Tú... No... Presbicia. Esa palabra te define. Presbicia. Y sordera gorda. Porque si no... Madre mía, macho. Voy con un descuido. En plan... ¡Meh! Aquí no hay nadie... Esto pasa corriendo. Aquí no hay nadie... Y aquí solo ha habido 10 tokens. O 20 tokens. A ver, sigo en oro. O sea que todavía... Cuando salga esta zona... Me quedará la otra, ¿no? Porque sigo en oro. Básicamente. O sea que significa que esta zona... Para pasarse esto tardas 25 minutos. Si vas muy rápido. Y yo no he ido muy rápido. O sea que la otra zona también contará. ¿Me dejas? ¿Cómo le eches subo? Uy, qué enigmático. El parkour de pronto. Uy, ¿cómo subo aquí? What the fuck? Esto me suena. Esto es el principio. Ya hemos llegado hasta el principio. Ah, vale. Ya está. Vale, ¿qué hora es? Ah, no se da para hacer otra. Ah, pensaba que... Es que claro, no íbamos mucho. No se da para hacer otra. Claro, claro. ¡Helé, Bedrin! Escondijo Stig en Zoven. Stig se ha librado a Zoven de dos parásitos llamados. Jack de dos largos y Arlock. Y por ello debe volver a su escondijo para encontrarse con G. De la sensación de haber cumplido con su deber. Ahora que han desaparecido los dos escollos, a la humana no costará mucho hacerse con el control del gremio Zoven. Algo que Stig se ha decidido aprovechar. La primera medida del nuevo gremio es ser prohibir las armas de cuarzo. Eso saldrá una parte de la duda que tiene con Stig. Está muerta, ¿verdad? Está muerta, ¿verdad? ¡Oh, dem! ¡Nos siguieron! ¡Tengo una idea! ¿La gigante? Es una mujer, ¿sabes? Bueno, a ver, es grandota, pero... Bueno, sigue diciendo Mission 6. En la broma de la libertad, la brinta de iniciación. Stig se ha caído en la trampa. Al por eso escondijo para reunirse con Heredrin tras llevar a Zoven de dos parásitos llamados. Unos elfos oscuros lo atacaron por sorpresa y lo dejaron inconsciente. Cualquiera sabe lo que pretenden hacer con él. Te digo yo, te hacen una tartano. Lo habrán llevado a... ¿Cómo se llama el sitio? Se me ha olvidado ya el nombre. ¡Akenas! ¡Estás en Akenas de nuevo! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Akenas reconstruido! Por favor, Stig's Master of Shadow Remastered con estos gráficos y con este... Y con trampas, con cuchillos, con todo. Y muchos más pasadizos. Nada que mal. No va a ocurrir. Nunca habrán matado a nuestra reina. ¿Qué no? En un cuerpo tan malo, su flujo de sangre tan pura y ambrado. ¡Bien! ¡Bien! El trial of passage es el símbolo de la fuerza de nuestros pueblos. Los ancianos estarán ahí para asegurarte que seas valiente. Cada trial sucesivo te ganará un insignia. ¡Wow! Una vez que los insignias se establecen aquí, solo entonces la puerta se abrirá. ¡Oh, Dios! ¡Shh! 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 El honor de beber su sangre! Le abuelo mejor. Y más calorías también. ¡Sus son niños! ¡Deberías adultos! ¡Ahh! Si lo que sea libre es tan enorme, nos sapsarás mucho más de la muerte de la muerte de nosotros! ¿Qué es todo eso? Tenéis cuidado y mantenotros al aprobar. Anda, mira, en la boca Pero, vale, o sea, esto no lo puedo desenganchar ¿En serio? ¿Tengo que yo hacer las seis... ocho pruebas? ¿What? ¿Tengo que hacer yo las ocho pruebas para que los elfos me den sus... ¡Su insignia! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡What the fuck! Troll. Ah, no, es un orco, es un troll Supera la prueba de sigilo Vale, placas de presión Vale Vale, hay goblins Jukabismos Y hay un troll Vale, espero no pisarla, ¿vale? Porque en teoría la trampa esta va a activar a los tres Y no me interesa tener otro troll dando vueltas Ojo, cuidado, ¿eh? No es un orco, es un troll ¿Cuál es la diferencia? O sea, parece un orco, ¿no? Vale, o sea, tengo que completar las pruebas yo Las de los elfos, ¿eh? Seré considerado un verdadero elfo Uy ¡Ah! ¡Espera! ¿Tengo que pisar las placas? ¿En plan, en serio? Mira, ahí hay un token O solo aquella ¿Por qué estoy yendo por el lado que está el troll? No lo entiendo Ese es idiota Me mía, pobrecito, ¿no? A lo mejor solo tengo que pisar esta O a lo mejor tengo que pisarlas todas, ¿sabes? Yo qué sé Vale, se ha quedado, al menos se ha quedado marcada Creo que he pisarlas todas ¡Ageledrin! No, no, es el emperador Damocles Si eso, big girl ¿Liberarla, no? Llegar de esta caja es una playa de charla Por otro lado, si eres borde Puedes, uh, recuperar la sangre Y en return, tengo uno ¿Esta granitud? ¡Ah! ¡Esta mierda no va a pasar! ¿Qué diablos? ¿Liberarme del troll? Sí, no tanto Vale, no puedo Voy a vamos a dar por hecho una premisa, ¿vale? No puedo matar al troll Pero esto parece que se puede abrir ¿Cómo abrimos esta mierda? Vale, esto no es una placa de presión Ni nada parecido Uh, eso tiene que poder abrir, entonces, ¿eh? Ostras, pues me va Este episodio no va a ser todo el... Toda la prueba Porque si no me voy a... Se va a acabar Vale, vamos a hacer una cosa Voy a abrir un... No, ojo, 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 ojo Se ha puesto nervioso, ¿eh? ¡Palo, un go-nav! Vale, tengo una idea Voy a tirar un clon Para que el clon sea el que active la placa de presión Pero entonces como... Tiene que haber una forma de... De darle al troll candela, pero... Supongo que es tirarlo por ahí Ah, vale, me ha visto Vale, vale, no pasa nada Tiene que ser... Supongo que abriendo la placa de presión... O sea, abriendo la trampilla al suelo Pero como la abro Líbrate del troll Tampoco... No parece que vale... Que vale... Que valga... Lo de esto, ¿eh? Vale, vamos a intentar liberar todo aquello Para ver si se pegan entre ellos Pero es que hay otro troll O sea, que eso no... No va a ayudar Creo yo Ah, no los abre Ah, vale Ah, vale Yo que sé, vale No sé, tenía toda la pinta, ¿no? Que iba a abrir las tres puertas esas Está mirando hacia acá A ver, vete Vale Vale, voy a matar al troll Pero... O sea, no voy a dejármelo Pero... Uy Vale, perdón Quiero ver al menos Cómo... Cómo se hace Vale, 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 vale Un momento A la relajarse Un toque en el suelo Bueno, es hierro en realidad Vale No puedo... No puedo coger nada de eso Pero podemos intentar subir Me pregunto cómo matar al troll A lo mejor le puedo dejar caer un... Algo en la cabeza Oh, mira, mira Además tengo ese camino ahí Bueno, pues pasamos de todo esto, ¿no? Yo creo que le tendré que dejar caer un... Un trasto en la cabeza Eh... Ah, parece esa la... ¿No? A ver Están nerviosos ¿De qué? ¿De qué? Activar ¿Esto abre el suelo? Vamos a probarlo Vamos a probarlo bien A ver, un momento Ay Es que... No tengo ángulo para tirarlo donde quiero Ahí Vamos a tirarlo ahí Solo es para ver si esto es realmente eso, ¿eh? A lo mejor tienen que ser los dos A la vez Puede ser... Uh, pero ahí es que hay mucha gente Eso es demasiada cosa a la vez, ¿no? ¿Qué tan fuck es esto? No sé dónde copones estoy yendo, ¿eh? Hay como... Hay como mil caminos aquí, ¿eh? ¿Dónde estoy yendo? Prueba de fuerza Ah, vale Y se continúa por aquí Para el troll tiene que ser esto No me ha contado... No, no me ha contado la alerta El clon no me ha contado la alerta Eh, mire, hemos abierto aquí Anda Esta abría aquí Entonces quizás esta abra aquí Ojo cuidado, ¿eh? Vale, vamos a... Vamos a gastar otra botella, ¿eh? Y sí Oh, os habéis girado, perras ¿En serio os habéis girado, perras? ¿Estáis ahí a volar al vuestro? Eh, no Vale, esto ha tirado esto, en teoría Vamos a... Si no, lo puedo subir, ¿no? Sí Eso si quieres tirar a los elfos Puedes tirar a los elfos Pero creo que eso sí que cuenta como asesinato Así que no lo vamos a hacer Aún así Veo bastante bien El tirar un buen frasquito aquí Y cuando se ponga nervioso aquel Vale, escúchame Vamos a ver Es que hay un montón de gente Nah, yo creo que terminamos esta prueba Y me da para dejarlo ya, ¿eh? Tiene que ser mucho más rápido No puedo dejar que lleguen aquellos Pero claro, el troll está donde está Es que creo que no le he llegado Con esta botella, ¿ves? Esta sí que le llegará Venga, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Venga, ahora, ahora, ahora Es la hora, es la hora, es la hora Esto ha cerrado No lo ha abierto ahí abajo ¿Entonces? What the fuck ¿Cómo lo hago? ¿Cómo mato al troll? No se mata al troll Es decir ¿Cómo mato al troll? ¿Una trampa venenosa? Si es que una trampa venenosa Creo que no puedo hacerla, ¿eh? Bueno, creo Es que no puedo hacerla No tengo No tengo para hacerla Es que dejar los empleados No me sirve de nada Líbrate del troll No, los proyectiles no funcionan Tiene que haber otra manera Tiene que abrirse esa cosa Pero no sé cómo abrirla No es con el cuchillo No, no es con el cuchillo Debe haber algo Debe haber Debe haber una palanca Algo que abra Eh Uh, ya le, ya le das, eh Ha sido más Mucho más fácil Que creía Lo podría haber hecho Mucho mejor No, ya más te vale Más te vale Corre en ga Si se llamaba Uh Uh, maravilloso Pues ya está Hemos matado al troll Fuck it Vámonos Salva a Hedredrin Uy, no era por aquí Ah, vale Vale, prueba de fuerza Rapidez, oro Ay, ya decía yo Es que hay que hacer un montón De cosas aquí, eh ¿Cuánto es la siguiente? A los 35 minutos Ya te digo que no lo voy a conseguir Broma de fuerza Pues no tengo daga O sea que ¿Podemos bajar por aquí? No, pero por aquí Se vuelve a Se vuelve al sitio Perdón si le doy a la red Muchas veces Pero es que no sé Lo ves todo Es como la visión de brujo O estas cosas Es muy útil Como para no hacerlo Fuck Molestas Yare, yare Dase Menudo imbécil, ¿no? Es la luz Es la luz, ¿no? Vale Yare, yare Entiendo Lo he entendido Fuerza, fuerza mis cojones O sea, sigilo todo el rato Pero bueno O sea, no veo el factor fuerza En todo esto ¿Dónde he dicho que estoy? Vale No veo No veo el factor fuerza En todo esto Pero bueno Si tú lo dices Tendré que creerte, ¿no? Eres un videojuego Mola Mola el pobre elfo Que solo está para Enseñarte Cómo funciona esta mierda Batón frascao Rezando Y de pronto Saca flush Claro La cosa es que Mientras esto esté activo O sea, mientras esto esté iluminado Va a seguir habiendo Vale, ahora Ostras, pero va todo rápido, colega Ahora Vale, un momento Ya, ya O sea, hay que ir metiéndose En estos sitios Vale No me puedo agarrar A las Oh Vale Vámonos Bueno No parece algo tan Complejo Pero ¿Cómo lo hacen los elfos? Si los elfos no se pueden meter En estos sitios Ah Ahora Aquí seguirá habiendo, ¿no? Supongo Ajá Bueno, su velocidad Disminuye un poco No, 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 no Ostras Que error he cometido Uy Que no llego Madre mía Más justo Más justo Más justo que un abogado Más justo que unas mallas de esparto Eh, pero por aquí se sale Quería creer que era por arriba Tendría que guardar más Con más frecuencia Quería creer que es por arriba Oh, Dios Oh, Dios Fuck Vale Al menos vamos a guardar muchas veces, tío A ver Pedazo de imbécil Mola porque, no sé ¿Cómo sobreviven los elfos? Es decir Vuelen constantemente No me interesa aquello Un elfo joven tiene pocas posibilidades de sobrevivir en este mundo Por no decir ninguna No ¡Guau! ¡Qué asco! He brillado He brillado muy poquito Y te das cuenta que no te van a dar un logro Solo por morirme muchas veces, ¿no? Chachi A ver Genio Podría salvarte la vida En realidad Durmiéndote Haciendo cualquier chorrada Pero bueno Dejamos que eres imbécil Y ya está Y sobras Para esta sociedad Mira cómo ha muerto Pobrecito De una forma súper absurda Puedo guardar cada vez, ¿no? Sí Es súper guarro Pero yo qué sé Puedo hacerlo Vale, ahora va más despacio Hombre, prueba de fuerza Las leches En todo caso diría que la prueba de fuerza Es la del troll Y esta la de sigilo Por si te apetece matar al troll A puñazos Pero Pero esta sigilo completamente ¿Qué fuerza planteas aquí? Uh Aquí Esto está hecho para que te pillé Espera un momento ¿Por qué? Ahí hay otra salida ¿O no? No, no es una salida Bueno, sí se puede ir por aquí Pero es por aquí Sí, debe ser por aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, ya haré, ya haré! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ah, maravilloso Cinco ¿Qué has hecho? ¿Matarlos a todos? Tienes que tener una lista de orden Da igual Tengo recursos, pichis Pues sois imbéciles ¿Y ahora? ¿Por allá? No me dice nada, ¿eh? ¿Ahora? No me dice que pruebas la siguiente Ni nada por el estilo ¿Hay por ahí alguien matando elfos? Hay una subtrama que me estoy perdiendo Mira, ¿ves? No he sido yo el que he causado eso Hay alguien matando elfos Y además con... Le ha llamado ámbar skin O sea que... A lo mejor es que se tiene que matar entre ellos Claro, quizá Tú tengas un emblema No lo he pensado No, no lo tienes Y voy a decir que, claro Quizás ellos tienen emblemas Pues si los van cogiendo Claro que sí, no Tú no has visto nada Prueba de sabiduría Vale, me vamos a dejar aquí porque... Oh, 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 vale Esto me suena ¡Eh, je, sí! ¡Qué Berus! ¡Qué Berus, amigo mío! Hemos vuelto Los cojones Vale Bueno, da igual Lo vamos a dejar aquí No sé dónde se me ha guardado Pero lo voy a dejar aquí ya Porque llevamos un buen rato Y... Y esto tiene pinta de largo O sea que son demasiados tokens Así que lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós, 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 adiós